Pero no tengo tampoco caña, joder Vamos a buscar una caña ¡Hola! ¿Me vas a una caña? Vente, vente, vamos ¿Y si lo traiciono? ¿Y si lo traiciono? ¡Pero, tengo pico, pico, pico! ¡Ay, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ah, ah! ¡Ahí! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy y nos encontramos de vuelta ¿Adivinen dónde? ¿Adivinen? 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 Play.cubecraft.net Pues en Cubecraft no Pues si no ¿Dónde más? Es que, pues, tengo rango youtuber ¿Puedo volar? Y todo esa güey Pues está bien chido, ¿no? Así que nada, chicos Vamos a empezar con la primera partida Y Comencemos Con El video Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la siguiente Bueno, estamos de vuelta en la primera partida Y una cosa que nunca me he fijado Es realmente ¿Cuáles son todas las opciones que te dan aquí? O sea, vamos a poner Opciones que nunca ponemos O sea, esa ya la puse en un video Pero bueno Vamos a ponerla así No sé qué pasó No me alejé el kit No me alejé el kit por subnormal Espérate, espérate, espérate Es que tengo el mouse configurado con otra güey A ver, espérate Para diseño de De... ¿Cómo se llama? Pues eso de arquitectura Y eso que estudio Pues para que os haga programas más fácil Así que nada Vamos a continuar con esta güey Es que hasta aparecieron hacks, ¿verdad? Pero no Es que tengo el mugre F3 En un... ¿Cómo se llama? En un botoncito Para poner unas cosillas ahí bien piratas Que si les explico Igual y se aburren Así que pues Ustedes creanme Y ya está Así que nos ayudamos Porque tengo la primera partidicha Que aquí Espérate, tengo mal configurado También los controles, joder Pues tengo mal configurado Ah, es que tengo esto de De la güeya esta Que se siente Y todo ese pedo A ver, vamos a poner que se siente Vale Siéntate Ahora Ay, espérate Se acostó Espérate, espérate Ese no era Ese no era Bueno, ya, ya, ya Vamos a dejar tontería Perspectiva con este Y... Yo creo que así, ¿no? Sí, yo creo que sí Así que nada Vamos, espérate Déjame ver si ya Todos los botones están bien A ver, uno, dos, tres El cuatro Con este G, este, este R, F Ahí está Ok Todo está correcto La cámara la puedo voltear Ok, perfecto Es que cada vez que tengo que empezar a grabar Tengo que configurar toda esta güeya Aquí ya lo mataron Sí, ¿verdad? Ok Ok, ok Si ya lo mataron Perfectío Madre mía, el compi Hola ¿Cuánto que viene por mí? Ah, mira, tiene foto ¿Tiene foto, Aron? Vale, tómate la foto Y ahorita te paso el PayPal, ¿va? Tómate la foto Y ahora te traiciono Bueno, así que Se iba a matar igual Así que pues no importa, ¿sabes? Un saludaron Y, pues, GG, ¿sabes? Bueno, GG no tiene mucho Pero, pues, bueno Pero, pues, bueno A ver, tú No tengo ¿Cómo se llama esta güeya? Eh ¿Cómo se llama? Joder Eh, caña No tengo caña, ¿eh? Así que, pues, bueno Vamos a hacer la rapiña Porque, pues Es que yo soy cubo, ¿sabes? Yo soy cubo y, pues Soy especial Respecto a los rapiñas Todo el tiempo ando haciendo rapiñas Así que nada Vamos a poner Eh, la caña Perfecto Esto aquí Oye Andas muy caliente, ¿no? Ah, tiene foto ¿Quiere foto? Ok, es que no me Se me olvidó quitarme el barranic Pero bueno Como muchos de ustedes me habían dicho Cubo Por favor Graba una que otra partida Con tu nick O sea, me gusta Se me hace raro que les guste ver Cómo me tomo fotos con suscriptores Pero, pues, bueno, ¿sabes? Si les gusta verme Como me tomo fotos con suscriptores Y me traicionan Los hijos de su repu Family friendly Family friendly Family friendly Ok Vale Vale Normalmente Esa zona La hubiese Cortado Pero dije, no Esta vez no la voy a cortar Se preguntarán Cubo ¿Y por qué no cortarás la zona? La parte en la que te traicionó el suscriptor Por una simple Y Sencilla razón Me da flojera Empezar otra vez el video Básicamente Por eso Ya le empecé Y así lo vamos a continuar Así que nada De hecho, pues Y si grabo estas partidas continuadas O sea, ¿continuas? Y si sí Bueno, si pierdo mucho no Pero si gano mucho Pues a lo mejor y sí Así que vamos Vamos a calmarnos Y voy a tratar de hacer las partidas Así sin cortar A lo mejor Oye, pues ya tengo tema de video ¿Sabes? Así pues ya Pretexto para hacer un video ¿Cómo soy sub? ¿Quién me dijo eso? Eh, un saludo para Gallifreya Nunca me, nunca me fijo en los nombres Creo que se llamaba así Si no se llamaba así, pues Tu nombre está un poco complicadillo, compi Eh, no tengo agua No, ¿verdad? Bueno Hola Hola Vale, tú Tienes cara de asesino Tienes cara de asesino Y a lo mejor hoy me matas, Jackson El mejor jugador Ah, hijo de sumar ¿Qué pedo? Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¿What? Vieron ¿Qué? El jugador transparente O sea Ese tipo es transparente What the fuck? What the fuck? Espérate, ¿dónde está normal? Aquí ¿Qué? Espérate, 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 espérate Normal ¿What? O sea Ya no sé qué poner de título Si poner que hay alguien transparente en Skywars O el hecho de que De que voy a hacer una partida sin cortes Neta que ¿Qué pedo? O sea, está súper random este rollo Así que Madre mía Lo último que me esperaba es que fuera hacker Pero no No, no fue hacker Fue una persona sana Y productiva No sé por qué productiva Pero bueno Pero bueno No tengo arco ni tengo flechas Pero no tengo tampoco caña Joder Vamos a Buscar una caña Hola Me vas a una caña Me vas a una caña Vente, vente Vamos, vamos ¿Y si lo traiciono? ¿Y si lo traiciono? Espera, no tengo pico, 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 pico Ay, no, no, espera, espera Un saludo Eh, sin vida El sin vida Un saludo a Crack No, no No creí que fuera a funcionar tan easy peasy Pero bueno Un saludo a Crack Vamos a continuar con la partida ¿No? Oye, estoy hablando más de lo que pensé En Rainbow nunca duró mucho Y esta vez Espérate que no veo un carajo A ver Eh Gráficos Y renderizado en extremo Espérate, espérate No, era broma Era broma Era broma Era broma No explotes computadora Era broma Es normal Ahí está Ya se me hacía que esta weá explotaba Mira, ya está uno Que no tengo arco para darle ¿Y dónde estará el otro? Oye, estas islas no se llenan ¿O soy yo? ¿Verdad que no? 24 A ver No, no, no puedo dejar a contar A ver Ahí está uno Que tiene caña Vamos a ir a por él Ah, sí va Vamos a ir a por él Porque no tengo ni bloques Bueno, tengo una chita Y con esto voy a A romper aquí los bloquecillos Para conseguir, ¿sabes? Y Aprovecho Para Agarrar escaleras ¿Para qué agarrar escaleras? ¿Cómo que para qué? ¿Me estás preguntando Que para qué voy a agarrar escaleras? ¿Qué acaso? ¿Eres jugador del 2K17? O sea Ahora no se hacen water drops Ahora se hacen escalera drops Así que Por eso La guardo O sea, no voy a usar water drops Voy a usar escalera drops Miren Se preguntan ¿Qué es eso? Se preguntan ¿Qué es eso? Fíjense ¡Ah, mira! ¡Oh! Tiene mi skin Eres hermoso, guapote ¡Oh! Se guacharon ¿Te fijaste, Jair? ¿Te fijaste? Soy sub No me digas, Jair No me digas Algo me hace pensar Que era suscriptor Pero no sé qué No sé qué Como que tu skin Es algo similar a la mía Ya no sé por qué Madre mía Estás bien guapote A ver si ven Yo sé que tú no me tirarás Porque tú eres suscriptor De De hueso colorado ¡Oye! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Hijo! No No creí que me fuera a traicionar O sea ¿Tú qué? ¿Tú también? Madre mía Pues todos tienen fotos ¿Sabes? Vamos a ir a por él Para tomarme la fotillo Hola ¡Hola! ¿Tienes nombre de inglés? Yo creo que no me conoces Así que mejor me protejo Ahí está Así A ver Hazte por un lado Hazte por un lado Si te quieres tomar la foto Hazte Ok Bueno Continuemos con este pedo ¿No? ¿Te vas a matar? No No, no te mates No te mates No, no, no Es que no es válido Gigi Gigi Siguiente Vaya Esto está haciendo más Easy PC En la bici Que lo que creí Estaba haciendo mucho Y me suma más fácil Pero Una cosa sí les voy a decir El hecho De tener rango Youtuber Aquí en Cubecraft Facilita Un 99,35% Punto 8 Las partidas Porque se dejan matar Porque se toman fotos Porque se No sé O sea Muchas situaciones Pero Es un pretexto Para ganar partidas ¿Sabes? Es un pretexto ¿Podría ir al medio? No, voy a ir para acá En vez de ir al medio Mi computadora va a explotar Va a explotar En una de estas Si ven que Si escuchan que Vente pues Tienes Nombre de inglés Pero te voy a creer Que eres suscriptor Ah mira Cositas pa' mi Pa' mi Pa' mi La 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 Esto pa' aquí Esto pa' aquí ¿Cómo le hago contigo? Con el F2 A ver F2 Así Con el F2 Tomas la foto ¿Sí? ¿Por qué hay gente Que se suicida así nomás Porque le da la gana? A ver ¿Tú también vas a hacer así? Marco Quiero hablar contigo Un segundo Vente pa' acá Vente por favor Quiero 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 que hablemos Sobre una situación La política No tengo Ah mira si tengo Ok Vamos a aplicarle por aquí Vamos a ver Si No Era una bomba Era un espermio Bueno Continuemos ¿No? Continuemos ¿No? Estaba diciendo que Que estaba ganando Todas las partidas Y así ¿No? Pero es que Hay que ser humildes Hay que ser humildes De hecho Miren Después de esta partida Voy a tratar de exponerme el barranic Para que vean la diferencia O sea Todos van a ir a por mí Bueno no Obviamente no va a ser como una partida normal Pero pues Quiero que vean la diferencia Ok Así que nada Vamos Ah Continúo con esta wea Así que Necesito una pechera Y unas botas Normalmente me dan toda la armadura Pero esta vez no me dieron ni maíz ¿Sabes? No me dieron nada Así como que Toma Para allá Fue muy fácil Eso aquí Así como que Toma Huevazo Y te vas para tu casa Y ya está ¿Sabes? O sea Normalmente así de fácil Me matan ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Te diste cuenta que tengo rango Y ya no vienes a por mí? ¿Verdad? ¿Te diste cuenta que tengo rango Y ya no vienes a por mí? Nada Ok Vente 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 Confía en mí Confía en mí Sí, sí Foto 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 Vente Vente Para aquí la foto La foto Vente Ah bueno El vato dice que venga para acá Así que pues vamos a matar a este chico de aquí Mátalo Es que es mi esclavo ¿Verdad? Oye tú Mátale de atrás de ti No tú Mátalo a ella No, no Me van a quitar el rango Se cayó Tiene foto Tú mátalo Mátalo Ahora tú Tómate una foto conmigo Ahora tú Mátate A ver Mátate Ahí está Mátate ahora sí Mátate Mátate Tú Looper Looper No se quiere matar No se quiere matar A ver tú Tú Cáete Tú 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 Vente para acá Y después de que vente para acá te vas a matar Ok A ver Z no sé qué Mátate Ahí está A ver si se mata Si se mata Es el mejor De la life Oye Mátate Mátate por favor No Me dijo que no Me dijiste que no Hijo de Tu madre Me dijiste que no ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? A ver tú 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 ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres que te dé pelea? Órale Hasta para allá No se murió Yo pensaba que se iba a morir No vengas el otro por atrás Por favor A ver Va a tu casa Y déjame Déjame agarro armadura ¿No? Déjame Si el otro vato no se quiere armar ¡No! Pérate ¡No! Pérate Esto no es team Estamos Estamos Analizando la situación No crean que no me quiere matar No, 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 no Oye los cofres ¿Por qué rompes los cofres? Tú los rompiste Si tú los rompiste Voy a romperte Pero ahora sí lo que viene siendo Tu careto, eh Tu careto Tu carita Y todo lo que tengas en el body ¡No tienes armadura de diamante! ¿Eh? ¡Eh! Bueno Siguiente Barra Nick ¿Qué? Tu nuevo Nick Es Oliver Pues yo veo que me llamo Cubo ¿Eh? Bueno, pues ahora me llamo Oliver, eh Muy buenas a todos chicos Yo soy Oliver Y venimos a jugar una partida De fútbol Ah, es que antes había una Había un programa que se llamaba Supercampeones Creo que se llamaba Y jugaba un fútbol Y así se llamaba Oliver Todavía tengo el rango Todavía tengo el rango Soy Oliver Pero también soy youtuber Así que Continuemos ¡Hola! Jenly Jen Den Jenly Silla Me cago en Tu madre Bueno Ahora sí Siguiente Ahora sí Se supone Que tengo el Barra Nick Ah, pues no Oye ¿Cuándo se me pone el Barra Nick? Se me hace que me tengo que cerrar el lobby Pero me da un montón de flojera Así que pues Continuemos por aquí, va Continuemos con esta Huea Cubecraft Dame mis bloques Dame mis bloques Ah, cañón Ah, what? ¿Cómo hice eso? ¡Hola! Ah, me venías a hacer rush, ¿no? Me venías a hacer rush Hijo de tu madre Vale Vale ¿Eh? ¿Es neta? O sea, ¿tienes la suerte de caer ahí? ¿Tienes la jodida suerte de caer en el bloque? Porque yo no tengo esa suerte O sea, yo A mí me dan un golpe Y me mandan para mi casa Para mi cama, ¿sabes? Y aquí Y el vato ese no Ese lo doy para un bloque Vamos a ir por el vato de allá, ¿va? Por el vato de allá Ay, no Ya se fue para allá ¿Qué flojera? Bueno, vamos a ir por el vato de acá Se supone que si hago un bloque Así, así ¡No te caigas! Ah, no, es que esta es la esquina Donde no se puede, ¿verdad? Ok Entonces hagamos un puente normalito Ahora sí Y esto Ok, esto para allá Tengo comida Mira, mira Ese viene para acá Y si hacemos algo troll Así, algo troll Así, así por los loles Espérate, espérate ¡No me veas! 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 ¡Ay, sí me vio! La concha de la loda A ver Tú Tú, 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 tú ¿Dónde vas, eh? ¿A dónde crees que vas? Tengo rango youtuber Así que tengo que ganarte Espérate, espérate ¡Ah! GG No, no, que me viene otro Que me viene otro Que me viene ¡Que me viene! Ah, aquí hay foto Vente Vente, guapote O sea No sé si reírme por la skin que tenía O porque se cayó así nomás Porque le doy la gala, ¿sabes? Un saludo, señor ¿Cómo te llamas? Señor guapi Ay, todavía se llamaba Se llamaba señor guapo, eh Todavía, madre mía El vato tenía autoestima Pero de la que yo no tengo ¿Sabes? A ver, compi Compi, falta un jugador Que yo creo Que debería estar por allá Ah, no, está acá Eh, esto aquí Esto aquí No hay manzanas de oro No, ¿verdad? Oye, yo no agarré mi cofre de arriba Soy yo Se me hace que no lo agarre, ¿verdad? Soy tonto Soy subnormal XD Estuvo planeado Estuvo planeado Es para ser el troll Sí, no te creas No, no estuvo planeado Realmente quiero subirme Hola Hola ¿Cómo estás? VTO No, tú no eres suscriptor Porque tu nombre parece más inglés Que mi tía Que vive en Estados Unidos Así que Tú Compi ¿Cómo te va en la vida? Mira, te voy a dar armadura Mira, mira, fíjense, fíjense Fíjense esta técnica, eh Te voy a dar armadura Así Así En la orilla, eh En la orilla Aquí Esto aquí Agarra eso Agarra eso Eso ahí Y lo otro voy a dar esto por aquí Esto por aquí Y Le voy a dar mi casco también Vale Espérate Necesito pantalones, ¿no? Toma pantalones Vale Pantalones Toma los pantalones Agárralos Agárralos, guioteo ¡No! No salió mi técnica Quería que los agarrara y tirarlo Pero bueno ¡Qué, compañeros! Y ahora pues ya voy al lobby, ¿no? Espérate ¿Cuántos minutos llevo? 18 minutos ¡Ah, carajo! ¿Qué pedo? 18 minutos de grabación ¿What? Pensé que llegaba a 5 minutos Bueno, no Pensé que llegaba a unos 8 minutos O algo así Llevo 18 minutos Bueno A lo mejor ya duré mucho tiempo Al inicio del video Y empecé a grabar Pero quién sabe cuántos minutos Realmente hice Así que nada, chicos Si eres nuevo Y te gustó este tipo de contenido Te invito a que te suscribas Porque pues es ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero tener más suscriptores Y quiero comer No te grado O sea, si quieres Si te gustó Deja tu like Deja Espera, espera Déjamelo alejo de la cámara Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Ella es Sica No sé quién carajo sea Pero pues salió aquí ¿Sabes? Pues bueno Así que nada Yo soy Cubo Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Si te quedaste hasta el final Escribe Hashtag Patata Suprema